bueno en este caso estaré explicando lo que es el gateway en una red el gateway no es nada más que una dirección que nos va a permitir salir de una red hacia otra en otras palabras si tenemos el siguiente esquema vamos a hacer las conexiones en esa conexión todas las máquinas vamos a poner más todas estas computadoras que están puestas acá todas van a compartir una dirección IP esa dirección IP cual va a ser la del gateway donde se encuentra ese gateway en este caso nosotros lo podemos decir así el gateway va a ser la única conexión que está reflejada que va hacia un router eso ahora bien al ser redes grandes muchas veces va a ser un poco difícil encontrar lo que es el gateway pero hay mecanismos los cuales nos pueden ayudar para encontrarlo en este momento voy a explicar unos aspectos como es como poner una dirección IP y luego poder mandar mensajes sin ningún problema si nosotros vemos la única interfaz que está apagada es esto aparece en los focos en rojo eso indica de que no está este es funcional en este caso yo voy a entrar a las computadoras y voy a poner dirección IP apagada no 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 en este caso voy a ponerla así ver si yo cuando esto dice sus eso quiere decir de que indica que el mensaje fue mandado satisfactoriamente aquí podríamos simular lo que es compartir información a nivel del land ya sea juegos películas una gama de información que sucede con esto yo voy a venir a poner la dirección ip me voy a la pestaña config veo la interfaz y acá voy a poner una dirección ip esa es la que en algún momento se va a convertir como gateway enciendo la interfaz y ahí está haciendo esto se activa más rápido lo que es la interfaz voy a borrar los mensajes y aquí está si yo quiero hacer pin de aquí a acá va a llegar aunque no tiene la dirección de gateway porque esto pertenece a la misma red todos podrían llegar a lo que es esta interfaz en clase lo hicimos de esta manera poníamos pin 9268.1.1 y llegamos esto indica de que es un gateway que posiblemente es un router o un switch de capa 3 ese valor de tl de 255 ahora qué va a suceder cuando entre otra red por ejemplo que pongamos esto que sí este sería una red esto sería otra red todo lo de abajo es una red todo lo que está de este lado es otra red vamos a entrar a la otra interfaz y vamos a poner lo siguiente 1 9 2 1 6 8 2.1 vamos a activar la interfaz vamos a ir acá y vamos a poner 1 9 2 1 6 8 2 puntos 2 pero no le vamos a poner el valor de guedo ahora qué va a pasar cuando estén activo todo ya se activó voy a tratar de mandar un mensaje con este icono y falla si yo vengo y desde el command prompt pongo pin 192 168 punto 2.1 vean como es otra red yo ya no puedo hacerle pin aunque lo vuelva a mandar como hemos visto todos los paquetes han fallado y 100% perdido ahora si yo le pongo el parámetro de gateway acá 1, 2, 1, 6, 8, 1, 1 que va a pasar yo al 2, 1 ya puedo llegar al 2, 2 no voy a poder llegar porque ese equipo no tiene su gateway configurado que va a pasar cuando yo se lo pongo si yo mando pin de nuevo ¿qué ha pasado? fallo tuvo que haber llegado vamos a ver si yo cometí un error de configuración 1, 2, 1, 6, 8, 1, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ahora vean el tiempo de vida es 127 si yo le diera pin a una máquina de la que está bajo mi misma red por ejemplo a la 1, 3 este TL es de 128 esto va a indicar que es una máquina Windows ahora del otro lado porque me sale 127 si yo le doy pin a la 2, 2 me parece 127 siempre es una máquina Windows solo que para llegar esta PC hacia esta él ha pasado por un router y eso lo va a disminuir en uno si fuera que pasaran por dos routers sería 128 menos 2 o sea sería el valor de 126 ahora ¿qué sucedería? si yo cambiara el gateway acá si yo pusiera 254 e hiciera pin ese valor no llega en clase pasó que a muchos le dio pin pero el simulador en ese instante había estaba fallando la verdad no estaba tomando los valores tal cual creo que no los había refrescado o algo así si yo le doy pin a la 2, 1 a la dirección 2, 1 no llego pero si yo le doy pin a la 1, 1 si llego ahora ¿por qué pasó los siguientes errores? yo le di pin desde esta PC a esta no llego porque tengo el gateway errores luego le di pin a esta interfaz no llego por lo mismo porque tengo el gateway erróneo si yo vengo y lo devuelvo a 1 eso lo voy a poder hacer a la 2, 1 me responde a la 2, 2 me responde ahora esta dirección de la fase ethernet 0 yo puedo decir que sea 254 yo puedo decir que sea la 101 cualquier dirección disponible que no exista en la red por ejemplo vamos a poner 101 ¿qué tendría que yo hacer? poner acá 101 y automáticamente si yo hago pin desde acá a acá suceful si yo mando el pin de manera de comandos tengo el mismo resultado lo que tenemos que tener en cuenta es de que en las interfaces del router por cada interfaz es una red y va a estar una dirección IP que va a ser el gateway que nos va a permitir llegar a otra red que va a luchar y